Hola, yo soy Miner Fernández y te doy la más cordial bienvenida a este Tu Espacio, un lugar donde hablaremos cómo mejorar nuestra salud, definiendo cada uno de los hábitos, y eso nos ayudará a ahorrarnos muchísimo tiempo de investigación y hasta cometer muchos errores. ¿A quién no le gustaría sentirse feliz y saludable? Pues si tú quieres tener estos beneficios, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y bueno, algo súper importante, aquí nos basaremos en hechos, no en los dichos, y para prueba de ello, esta era yo. Pesaba 22 kilos más, imagínate tener 22 kilos extra en mi cuerpo. Eso me provocó tener problemas serios de salud, tener el sobrepeso y obesidad, tener gastritis y causarme problemas con mi tiroides. Actualmente sigo teniendo hipotiroidismo, pero no solo eso. Mi autoestima estaba muy mal, estaba hasta los suelos. ¿Por qué? Porque me compraba ropa que me quedara, no la que me gustaba. Y eso tampoco me agradaba, porque lo que veía en el espejo no era lo que yo realmente quería ver. También esto hizo que yo fuera víctima de burlas de mis amigos y hasta de mis propias familiares. Eso no era una vida muy saludable, por lo que tuve que empezar a juntarme con gente diferente, escuchar cosas diferentes, hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Actualmente me siento completamente saludable, mi autoestima está muy bien, mi problema de tiroides está completamente controlada. Y bueno, lo único que tuve que hacer es tener disciplinas de alimentación diferente, ejercicio diferente, escuchar cosas diferentes que me ayudaran a mejorar mi calidad de vida, mi estilo de vida. Y obviamente esto me hace sentir completamente bien. Y ahora lo comparto con ustedes. Así que si tú quieres vivir este proceso de transformación, te invito a que le des like a este canal, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Y que obviamente compartas este video para que a más gente le pueda llegar el beneficio de esta transformación. Y si tú conoces a alguien, también compártelo. Te invitamos a que nos mandes tus comentarios si quieres hablar de algún tema en específico. Y claro que me dará un gusto vivir este proceso de transformación contigo. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Este es tu espacio. Y yo soy Minerva Hernández. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.